Gracias por tu fidelidad Señor, gracias Padre por el glorioso y bendito Espíritu Santo, gracias por tu misericordia poderosa Señor, Padre esa gracia es poderosa y tu amor es poderoso y nos permites congregarnos y levantar nuestras manos y aún esto será recompensado allá en los cielos. Padre extiende tus manos sobre cada uno de los que aquí están y aún de los que vienen de camino, que tu gracia poderosa los abrace y los cubra Señor, extiende tu mano más allá de nuestros pensamientos y puedas llegar hacia esas personas, permítenos ser un canal de tu bendición en esta tarde, permítenos bendecir en nuestro hogar, en nuestra familia, aún a los que no creen, los que no están en este lugar pero debieran estar, Señor extiende tus manos sobre nuestros seres queridos, los que quedaron atrás, Padre extiende tus manos de amor, porque esto es sólo el comienzo, el comienzo, el comienzo, Padre Dios del cielo. Señor, 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 la tierra echará su vapor por los calores que vienen, vienen días ardientes, Señor, vienen días de abandono, vienen días de soledad para la tierra, vienen días de locura para el hombre, pero tu pueblo es el que tendrá las respuestas, tu pueblo estará tranquilo y seguro, la gente andará de aquí para allá, de lugar a lugar, buscando dónde está Dios, cómo es Dios y no habrá respuesta, Señor, la respuesta la tiene la iglesia, tu pueblo y ellos han menospreciado la iglesia y no se atreverán a acercarse, por tanto, ayúdanos a cubrirlos con tu sangre preciosa antes que día esos días, que vengan esos días y que ellos digan no tengo contentamiento, antes que vengan esos días, oh, aleluya, porque tu palabra lo declara, el hombre va a las moradas eternas, antes que se rompa la cadena de plata, antes que se rompa el cuenco en la fuente, porque el hombre va a sus moradas eternas, esto va a cambiar y va a cambiar para mal, y buscarán respuestas y proliferarán toda suerte de religiones, dando respuestas malvadas y mentirosas, la respuesta la tiene tu pueblo en tus santas palabras por el glorioso Espíritu Santo, Padre danos el amor suficiente para orar, entendiendo nosotros primero lo que dice tus santas palabras, si supieran el fin que les espera, entonces nosotros entendiendo lo podríamos orar Señor con firmeza para que se arrepientan y se conviertan y se vuelvan a Dios, antes que la puerta se cierre, oh Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús levanten sus manos con confianza que Él está escuchando su oración, levanten sus manos con seguridad de que Él está en este lugar escuchando y el Espíritu Santo está subiendo su oración al trono del Padre, ore por su familia, ore por su gente, ore por sus seres queridos pídele a Dios piedad, pídele a Dios misericordia, pídele a Dios, aleluya, que tengan por favor, que Dios tenga misericordia misericordia en el nombre poderoso de Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos Padre ten piedad, ten piedad, Padre ten piedad, Padre perdona, Padre perdona perdona, extiende tu mano mi hogar, mi casa, mi familia, oh en el nombre de Jesús la puerta se cerrará, quedarán afuera no sabrán qué está pasando, no tendrán una explicación, porque cerraron su corazón al tiempo, al tiempo que era necesaria la palabra cerraron su corazón y ahora no hay más tiempo, no hay más palabra de Dios porque no la entenderán, porque la gracia no estará, oh Padre no serán salvos, la gracia no estará para ellos estarán como locos buscando de aquí para allá, corriendo por palabra de Dios y no habrá palabra de Dios, tú enviarás hambre, hambre no de pan sino de oír la palabra de Dios, sed pero no de agua porque ellos estarán comiendo y bebiendo y burlándose y vendrá como ellos como un lazo Padre nuestro que estás en los cielos quien tiene la palabra es tu pequeña la manada pequeña que se apartó de la ciudad la manada pequeña que se apartó del barucho y el buchicio aleluya para honrar a Dios y escuchar su dulce voz a ello le es revelado, a tu pueblo le es revelada tu dulce palabra tu poderosa palabra, porque tú eres un Dios fiel dígaselo al Señor tu fidelidad es grande dígaselo tu fidelidad incomparable dígaselo a él, dígaselo a él nadie como tú dígaselo a él bendito Dios declárelo si lo cree grande tu fidelidad una vez más levante su voz y dígaselo tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable confíeselo iglesia nadie como tú bendito Dios bendito Dios grande es tu fidelidad grande es tu fidelidad y ahora que estoy en tu presencia quiero decirte cuánto te amo y ahora que estoy en tu presencia y mi vida se llena de alegría dígaselo a él yo te amo Jesús dígaselo una vez más yo te amo Jesús pues en ti yo he encontrado el verdadero amor el verdadero amor dígaselo otra vez yo te amo Jesús yo te amo Jesús pues en ti yo he encontrado el verdadero amor el verdadero amor ¿sabe por qué? tu fidelidad es también tu fidelidad dígaselo a él incomparable nadie, nadie 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 es como tú bendito Dios declárelo grande es tu fidelidad padre te damos gracias por tu fidelidad tú estás aquí queremos abrazar aleluya señor tus pies tocar el borde de tu manto señor señor y que nuestro corazón pueda expresar que te amamos que sin ti nada somos que verdaderamente tu palabra es la verdad que Jesucristo es real que él está vivo hoy y que ni las hojas de los árboles se mueven si no es por tu poder que necesito de ti de tu gracia poderosa del amor de Dios de la ternura de Jesús del poder de su santidad y que en mi corazón more el glorioso Espíritu Santo padre gracias por tu fidelidad amén amén y amén dale una ofrenda aplauso a tu señor iglesia Dios es bueno Dios es bueno saluda a dos personas y dígale es más bueno que tú y yo juntos amados Dios le bendiga mientras tomamos nuestros asientos vamos a la escritura profeta Isaías capítulo 49 Dios le bendiga amados Isaías capítulo 49 verso 8 maravilloso Jesús es para mí más dulce que la miel y que la que destila del panal gracias Espíritu Santo gracias porque estás aquí ¿cuántos creen que él está aquí? él dijo donde hay dos o tres yo estoy en medio de ellos para hacer una obra grande Isaías 49 versículo 8 gloria al nombre de Jesús así dijo Jehová en tiempo aceptable te oí y en día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra decirle que está a tu lado menuda tarea para que restaures la tierra para que heredes asoladas heredades para que digas a los presos salgan a los que están en tinieblas muéstrense para aquí en los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos no tendrán hambre ni sed ni el calor ni el sol los afligirá cuantos dicen amén con estos calores la promesa de él es que eso se acabará no habrá más calor no tendrán hambre ni sed ni el calor ni el sol los afligirá gracias señor por tu misericordia porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá manantiales de aguas y convertiré en caminos todos mis montes y mis calzadas serán levantadas y aquí estos vendrán de lejos y aquí estos del norte y aquí estos del occidente y aquí estos de la tierra de Sinim cantá alabanzas oh cielos alégrate tierra imagínase al señor parado en una nebulosa allí donde el ojo no lo puede ver gritándole a las constelaciones canten alabanza cielos y mirando a la tierra como algo sucio ya de tanto pecado diciéndole a la tierra alégrate tierra prorumpida en alabanza son montes porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia pero Sion dijo me dejó Jehová y el señor se olvidó se olvidó de mí decirle aquí de otro lado porque se lamenta el hombre la mente es el hombre en su pecado puede decir amén porque se lamenta la gente ahí afuera hay el río hay el calor hay el frío y Dios dice porque se quejan porque no se quejan de pecar es la que está a tu lado que se van a quejar si es lo que más le gusta pero Sion dijo me dejó Jehová y el señor se olvidó de mí se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre se olvidará alguna madre de su hijo bueno hasta hace 20 años atrás podíamos decir que no pero como entramos ya en el área donde podemos decir que ha comenzado el tiempo del fin y toda escritura va a cumplirse y a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo entonces es normal que maten los hijos de su vientre entonces hoy en día es probable que sí que la mujer se olvide del fruto de su vientre y el señor dice se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre bueno aunque olvide ella yo nunca me olvidaré de ti te está hablando a ti el señor yo nunca me olvidaré de ti y aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida que hay en las palmas de las manos que tiene esculpida a la iglesia digale que está a su lado el precio con el cual te ha comprado cuál es el precio esa sangre que vertió en la cruz es la causa de mi salvación esa sangre que vertió en la cruz es la causa de mi salvación dígaselo a él cada gota que destilaba eran manchas que quitaba y pecados que de mi pobre corazón cada gota que destilaba eran manchas que quitaba y pecados que borraba de mi pobre corazón tiene un aplauso al señor iglesia él se lo merece aleluya señor te adoramos aleluya padre te bendecimos aleluya aleluya aunque olvide ella yo nunca me olvidaré de ti en las palmas de mis manos te tengo esculpida delante de mi están tus muros cuáles son sus muros iglesia a tus puertas llamará salvación y a tus muros alabanza entrad por las puertas yo soy la puerta salvación tus edificadores vendrán a prisa aleluya tus edificadores vendrán a prisa siento que esta es la oración que tenemos que hacer porque es el tiempo que Dios cesará el tiempo con su iglesia pero comenzará el tiempo de Israel y sus edificadores se están preparando me mostró el señor que primero van a venir los carpinteros los carpinteros primero y luego los edificadores y le digo señor para que vienen los carpinteros primero dice porque ves esos cuernos que están al lado Asiria Rusia Turquía Egipto Irán y todos esos son cuernos que quieren acornear a mi pueblo y dispersarlo pero aquí que vienen estos carpinteros para hacerlos temblar y luego reedificaré mi casa tus edificadores tus edificadores vendrán a prisa tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti aleluya casi puedo verlo con los ojos abiertos alza tus ojos alrededor y mira alza tus ojos alrededor y mira todos estos se han reunido han venido a ti voy a volar señor estoy viendo mientras estoy hablando gloria a tu nombre es la iglesia gloriosa que viene después de la boda del cordero y Israel dirá donde estaban estos pues yo había sido privada de hijos vivo yo dice Jehová que de todos como de vestidura de honra serás vestida y de ellos de quien de estos que están aquí alrededor de ellos serás ceñida como novia porque es la novia que viene ahora a bendecir a Israel dígale que está a su lado ya pronto veremos todo esto pronto sucederá esto gracias Espíritu Santo gracias señor pero antes tu tierra devastada arruinada y desierta eso es hoy Israel tu tierra devastada arruinada y desierta gloria a tu nombre señor ahora será estrecha por la multitud de los moradores y tus destruidores serán apartados lejos gloria al señor lo estoy viendo aleluya gracias Espíritu Santo porque tú pondrás en orden todas las cosas para que tu pueblo lo sepa aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos estrecho es para mí este lugar apártate para que yo more aleluya Dios cumplirá su palabra y le dijo Abraham sal afuera y cuenta las estrellas míralas míralas Abraham puedes contarlas que si se puede contar las estrellas también se contarán los hijos de Abraham estrecho para mí es este lugar apártate para que yo more y dirás en tu corazón ¿quién me engendró estos? porque yo había sido privada de hijos y estaba sola peregrina y desterrada viene tu palabra a mis oídos ¿por qué lloras tanto? ahora saldrás al desierto ahora se descubrirán tus faldas litigaré contigo vamos ¿dónde están tus dioses? ¿dónde están tus ídolos? llama a la piedra lisa del bosque a ver si te pueden librar ahí serás curada de toda tu idolatría israel oh aleluya señor aleluya jesús pero aquel que tiene misericordia traerá del este y del oeste del oriente y del sur diré al norte da acá mis hijos el norte soltó sus hijos el sur soltó sus hijos oriente soltó sus hijos y ahora faltaba el último lugar occidente están volviendo los millones de judíos a israel por eso dice la escritura que él tuvo que tomar las alturas del golán para que se cumpla esta escritura estrecho para mí es este lugar apártate para que yo more toda la escritura toda la escritura se está cumpliendo nuestras narices rusia soltó dos millones de judíos de israelitas y no había donde alojarlos e israel tomó las alturas del golán y los asentamientos viviendas y barrios enteros están construyendo aleluya para que quepa toda esa multitud e israel dirá en el futuro al ver a la iglesia pero lo está diciendo ahora al ver el retorno la diáspora se terminó quien me engendró estos porque yo había sido privada de hijos y estaba sola peregrina y desterrada gloria a su nombre estos son días bíblicos están cumpliendo delante de nuestros ojos solo si le pide a dios que le muestre le mostrará pero si no le importa él no le dirá yo había sido dejada sola donde estaban estos así dijo Jehová el Señor y aquí yo tenderé mi mano a las naciones lo vamos a ver Señor y a los pueblos levantaré mi bandera y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas hay aquel día grande y terrible que viene magnífico y maravilloso cuando la iglesia gloriosa se abra en los cielos y descienda con Cristo de vestida de luz vestida de hermosura de poder de potencia y de la gloria del Señor porque ha estado en sus moradas por cuatro años y ahora él nos envía con la mente de Cristo y cuando la iglesia gloriosa descienda oh aleluya estaremos ahí en Israel veremos cuando el Señor le pone un lazo al anticristo y al Satanás lo veremos con nuestros ojos que será arrojado al abismo y veremos como el Señor resucita a Israel del antiguo testamento y veremos como el Señor desciende y llorarán como se llora por el unigénito y dirán este es Jehová nuestro Dios todos en él hemos esperado y todas aquellas naciones Amón Moab Egipto Siria Tiro Sidón la Filistea ocho naciones árabes que están alrededor de Israel que Josué dejó para aprobarse andarían en su ley y hasta el día de hoy azotan a Israel continuamente como quien azota con espinos ellos verán el Rey de Reyes y el Señor de señores y a Él clamarán y cuando sepan que Él es judío es un israelita es el Hijo del Dios viviente aquel que prometió Dios por medio de Abraham Isaac Jacob y Moisés y todos los profetas llorarán y vendrán como animales postrarse frente a Israel y lamerán el polvo de sus zapatos reyes serán tus ayos y su reina tus nodrizas las reinas las mujeres reinas de las naciones desearán amamantar un bebé judío con tal de que su pena y su angustia sea quitada aleluya Señor con el rostro inclinado a tierra te adorarán lamerán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy Jehová no se avergonzarán lo que esperan en mí no le tendrá vergüenza a él no dejará que nadie avergüence a los que confían en él será quitado el botín al valiente pregunta el Señor será quitado el botín al valiente 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 aquí abajo quien es valiente aquí abajo quien es valiente que esté entre las naciones no hay ninguno dijo el Señor yo y fuera de mí no conozco a ninguno pero hay uno que se hace pasar por valiente porque amedranta a los pueblos y es el diablo será quitado el botín al valiente será rescatado el cautivo de un tirano pero así dice Jehová ciertamente el cautivo será rescatado del valiente se perdió una oportunidad para decir amén será rescatado y el botín será arrebatado al tirano y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos decirle que está a tu lado tranquilo si confías en él hay esperanza porque la esperanza de todos los términos de la tierra se llama él y tu pleito yo lo defenderé yo salvaré a tus hijos y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embriagados como con vino y conocerá todo hombre que yo soy Jehová salvador tuyo redentor tuyo el fuerte de Jacob dígame si Dios no le está hablando en forma personal a usted aleluya gloria a tu nombre señor aleluya te adoramos padre yo soy salvador tuyo yo soy redentor tuyo diga gloria a Dios decirle a quien está a tu lado espera que hay más esa fue solo la introducción vamos a evangelio de San Juan capítulo 16 alabado sea tu nombre señor gloria a tu nombre Jesús vienen días que el Espíritu Santo tomará a su pueblo vienen días en que estaremos borrachos del Espíritu los que no entienden esto se burlarán y se reirán pero los que conocen al Señor se gozarán en él y él comenzará a revelar a su iglesia cosas increíbles cosas que ojo no vio ni oído yo cosas escondidas grandes y portentosas que sucederán sobre la faz de la tierra él comenzará a revelar a su pueblo las grandezas de sus obras oh te adoramos Espíritu Santo te damos la gloria y te damos la honra te damos el honor tú estás en este lugar Espíritu de verdad Espíritu de revelación Espíritu de conocimiento Espíritu de ciencia suelta tu entendimiento y tu comprensión a ellos suelta tu comprensión y tu entendimiento para que entiendan y comprendan la hora que vivimos sobre la faz de la tierra que los cielos ya están prontos y preparados sólo falta su iglesia pero él no esperará todo el tiempo por su iglesia y los que están prontos aleluya entrarán oh Jesús Juan 16 verso 12 aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar pero cuando venga el Espíritu de verdad él os guiará a toda la verdad el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo de Dios y usted lo necesita necesita volver a hacer amistad con el Espíritu Santo necesita volver a tenerlo como divino compañero necesita volver a hablar a solas con él él os guiará a toda la verdad habrá mucha mentira en el mundo y él sabrá lo que es precioso y lo que es vil habrá mucha apariencia y habrá mucha falsedad pero sólo él revelará lo verdadero vendrán muchas cosas contra la iglesia pero el que está en Cristo saldrá delante en todo oiga lo que el Espíritu Santo le está diciendo vuélvanse a ser amigos del Espíritu Santo vuelvan a tenerlo como compañero de comunión en sus oraciones cuando venga el Espíritu de verdad él os guiará a toda verdad porque él no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere Dios no hará saber os hará saber las cosas que habrán de venir lo que va a suceder en la tierra cómo va a suceder lo que es verdadero y lo que es falso el Espíritu Santo le va a mostrar clarito a usted si usted quiere de verdad el camino del Señor tiene que hacerse amigo del Espíritu Santo y quiero decirle que esa es la manifestación de la justicia divina porque el Señor dice en sus santas palabras todos querrán entrar pero no podrán diga que hay una fiesta y todos quieren ir a comer y a beber díganle el día anterior hay que venir a preparar el salón para la fiesta nadie tiene tiempo dice la que está a tu lado hola él me glorificará a mí no al hombre el Espíritu Santo no viene para que se cuelguen de la oreja de él ni para él colgarse de la oreja de nadie el Espíritu Santo de Dios viene para glorificar al Padre viene para hablar la verdad de Dios viene para hablar lo que a Dios le agrada no lo que le agrada al hombre o a la mujer viene a preparar a la iglesia para la boda del Cordero viene a preparar a los santos para encontrarse con su Rey por tanto hablará palabras que desnudará a los hombres y pondrá las cosas en orden y el que quiera salvación tendrá que obedecer tendrá que oír y tendrá que correr el Espíritu Santo de Dios tiene una obra final y la obra final no es música psicodélica en los altares no es saltar no es venir a la iglesia de chinelas como en un picnic ese tiempo se está terminando el que quiera comunión con él tendrá que ponerse en serio con él porque de lo contrario no sentirá absolutamente nada de Dios el que quiera escapar de la hora que viene tendrá que conocer cómo es su presencia y tendrá que saber que está lidiando con algo que es tan sensible como una pompa de jabón y tendrán que tener manos limpias y corazones puros para que él se quede porque de lo contrario se irá porque no tolerará nuestros pecados y nuestras mentiras y nuestros adulterios y nuestras soberbias y nuestros orgullos él viene para arreglar la iglesia del Cordero él viene para hacer la última obra denle un aplauso al Espíritu Santo Padre te damos la gloria y la honra Padre nuestro que estás en los cielos Padre a ti te exaltamos en el nombre de Jesucristo al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria Abba Padre Gloria a Dios el Señor dice que aún tiene muchas cosas que decir a su pueblo su pueblo no las puede sobrellevar pero él las quiere decir porque son necesarias para la preparación la última preparación son necesarias son necesarias oírlas para entender que no necesitamos todo el bagaje que tenemos que no vamos a un picnic que tenemos que soltar muchas cosas a las cuales estamos apegados tengo muchas cosas que deciros pero no las podéis oír ahora porque si las pongo en la boca de mi siervo y sus corazones están cerrados se perderá la buena palabra otra vez necesitan empezar a orar y pedir la lluvia tardía que limpie nuestros corazones de tanto afán y tanta distracción y que provoque en nosotros hambre de la presencia preciosa de Dios cuando tengamos hambre de esa presencia él va a venir y va a decir a la iglesia las últimas cosas poderosas para la última hora cuando venga el espíritu el espíritu de verdad nos guiará a la verdad la verdad se siente en el alma la verdad es una convicción que se siente en el corazón la verdad es una presencia poderosa de la palabra revelada en nuestro espíritu que nos muestra en nuestro interior un camino y nos hace andar por él sin titubear la verdad nos produce temor de apartarnos del camino que él nos está mostrando por eso no hay temor de apartarnos porque andamos por nuestros caminos no por los de él pero si permitimos al espíritu que nos muestre el camino cuando él lo haga quemará dentro nuestro y él lo que quiere hacer es prepararnos para que él venga prepararnos para que él venga aleluya Jesús yo sé que él es el quien está hablando y quiero que siga hablando me hace bien a mí no sea usted pero yo me siento tan bien me siento tan bien pero hay algo más el verso 21 la mujer espíritu santo la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora pero después que da a luz un niño no se acuerda de la angustia por el goz de que haya nacido un hombre en el mundo también vosotros tendréis tristezas pero volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará ese gozo no se distraiga con nada la mujer cuando da a luz a qué mujer se refiere si es verdad tomó a cualquier mujer que da a luz un niño en forma natural lo tomó como ejemplo pero él que está queriendo decir la mujer es Israel es Israel Israel con la venida de Cristo y el levantamiento de Cristo y las religiones que se sacudieron en su interior por el mensaje de Cristo y les tomó vergüenza de que él sacudió las hojas secas y dejó entrever el verdadero mensaje de la palabra a lo cual ellos no estaban prestando atención se avergonzaron y quisieron quitarlo del medio y haciéndolo ellos cumplieron la escritura más vergüenza se añadió al punto de querer no haber existido y él dijo Israel está con dolor de parto pero ha nacido en la cuna para eso fue preparada Israel y por eso él la entendió no la acusó no vino a destruirla no vino a juzgarla sabe que por ser la cuna para el hijo de Dios esa nación llamada Israel sufrió todos los embates de adentro y de afuera por eso nadie se atreva a juzgar a Israel y a condenarle sufrieron horrores le atacó de afuera no pudo cambiar su curso cuando logró cambiar su curso Dios la castigó y la llevó 70 años a Babilonia y la trajo a su tierra para que siga su curso y su curso era ser la cuna del Mesías guardando todo la palabra un pueblo en santidad y cuando Israel aprendió la disciplina ya no le atacó de afuera sino le atacó de adentro y corrompió a sus sacerdotes y a sus levitas de modo que en vez de dar la palabra al pueblo no estaban haciendo por eso a los suyos vino y no le recibieron porque no conocieron el tiempo de su visitación están entendiendo esa es la mujer que dio a luz dio a luz y tuvo dolores de parto tuvo su angustia pero ese hijo venía a dar a luz a otro pueblo que era la iglesia por eso él dice también vosotros ahora tenéis tristeza pero os volveré a ver nos nos dice a nosotros lo dice también por su iglesia que recién estaba como un embrión salmo 139 allí estaba la iglesia mi embrión vieron tus ojos y estaba latiendo la iglesia y él la estaba formando ella es una niña la niña de sus ojos sacaría 2 8 quien nos toca toca la niña de su ojo y estaba allí pequeñita y acababa de nacer y él le decía a su niña pequeña la iglesia 12 apóstoles yo me voy pero volveré a ver y estaba diciendo eso en dos formas concomitantes precisas preciosas os volveré a ver en la resurrección os volveré a ver cuando subáis a mi casa arriba y estarán conmigo y se lo dice a la iglesia os volveré a ver porque voy a venir por vosotros debería de ser un gozo indescriptible adentro nuestro si es que creemos en sus palabras denle un aplauso al señor cuantos dicen amén también vosotros ahora tenéis tristeza pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie 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 no hay nadie quien se atreva ni pueda quitar el gozo de verlo a él de estar con él más cuando Pablo dice ahora vosotros sin haberle visto os gozáis con gozo inefable y glorioso póngase a meditar en lo que lee gozo inefable una cosa aquí adentro que es algo inefable sublime glorioso y le amamos sin haberle visto que será cuando le veamos que será que el gran día y él dice os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo puedes ir conmigo maravilloso jesús es para mí más dulce que la miel que destila maravilloso jesús es para mí más dulce que la miel declárelo me liberó él me liberó yo le alabaré por toda la eternidad dígaselo a él él me liberó yo le alabaré por toda la eternidad por eso él dice pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón yo le alabaré por toda la eternidad él lo dijo nosotros lo cantamos y debemos de saber que eso sucederá está escuchando iglesia un gozo inefable y glorioso ahora que dice la escritura de esa mujer aquí estamos leyendo que dice la mujer cuando da a luz tiene dolor y es verdad que tiene dolor Israel tuvo un dolor terrible pasó por una situación tan grande que antes que pasara esa generación vino el imperio romano y fregó como y limpió a Israel como quien friega un plato y lo pone boca abajo y hasta 1948 años no se volvió a levantar nadie en Israel para edificar una casa 1948 años pasaron para que Israel volviera libremente con un país devastado de todas las naciones de la tierra volvieron si volvían antes de esa época estaban los turcos dueños de su tierra luego estaba Gran Bretaña casi por 100 años dueños de esa tierra luego los árabes pero no se permitían a ningún hebreo ningún israelita ninguno de Israel podía venir de ningún país solo podían ir como turistas pero nadie podía vivir allí hasta que en 1948 políticamente se decidió la partición de la tierra de Palestina porque los firisteos habían agarrado toda la tierra de Israel para ellos ellos habían anexado todo el territorio las doce tribus de Israel a la Franca de Gaza a lo que es Filistea o Palestina y en las Naciones Unidas decidieron la partición de la tierra y se hizo la partición de la tierra y se levantó la bandera y se leyó la proclama que esa nación habría de llevar el nombre de Eretz Israel solamente estuvieron 48 horas de paz porque a las 48 horas de haber declarado el estado libre independiente los árabes comenzaron una guerra y libraron toda suerte de guerras y batallas y hasta el día de hoy están encarnizados con sacarlos de ese lugar no los quieren en ese territorio pero los mismos árabes y las siete naciones que están alrededor de Israel no tienen una razón válida para decir por qué no quieren a Israel ahí porque no es un problema político sino que es un problema de las potestades de las tinieblas que están luchando para que en Israel no se establezca el reino milenario de Cristo pero alrededor de la nación de Israel hay una gran nube de testigos y aquí debajo en la tierra en todas las naciones la oración de la iglesia se levanta ante Dios a favor de Israel en todas las naciones de la tierra quien ama a Cristo ama a Israel y el que ama a Israel debe de orar por la paz de Jerusalén y que haya paz en su territorio dentro de sus palacios y cuando nosotros hacemos eso somos muy bendecidos por Dios porque somos la iglesia que nació la iglesia que nació aquí la escritura dice la mujer que es Israel en Zacarías 2 8 profeta Zacarías 2 6 10 10 10 23 23 23 24 25 26 22